Buenas tardes y bienvenidos. Iniciamos semana y tenemos una hora completa de información preparada para usted. Comenzamos con nuestros titulares. Tres personas fueron asesinadas esta mañana al interior de una vivienda en la colonia Quezaltepeque de Santa Tecla. Continúan realizando requisas en los penales donde se ha decretado estado de emergencia. Además, se verifica el bloqueo de señal de las telefonías. Un verdadero caos se desató en Sollapango esta mañana. Cientos de personas se vieron afectadas con el cambio en el recorrido de 19 rutas del transporte colectivo. Y me retiré porque la salud ya no es conmigo. Y ahora que me salgan con esto, lamentablemente yo siento que es una burla total. Maestros se concentraron nuevamente. Denuncian la falta de pago a más de mil docentes que realizaron el retiro voluntario. El Salvador tuvo esta Semana Santa la mejor temporada turística superando su récord histórico en el ingreso de veraneantes y divisas. Una mujer y sus dos pequeñas hijas fueron asesinadas al interior de su vivienda en Santa Tecla. El periodista Néstor Hernández se encuentra en la zona y nos tiene todos los detalles. Néstor, ¿qué ha pasado? Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jennifer. Efectivamente estamos en la calle San Salvador de la colonia Quezaltepega, aquí en Santa Tecla. En el lugar donde se ha dado una escena de triple homicidio, ya que fueron tres mujeres las que fallecieron. Fue una mujer que era abogada y sus dos hijas, una adolescente y una de siete años. Fueron asesinadas este día, fue cerca de las 11 de la mañana cuando la única persona sobreviviente, que fue el padre de las menores, salió huyendo de su vivienda aquí en la colonia Quezaltepec con heridas y fue trasladado por la Policía Nacional Civil a un centro hospitalario. Comentarles que en este lugar, ustedes van a observar el panorama en este momento, está la Policía Nacional Civil en este momento haciendo las debidas indagaciones de qué habría pasado en este lugar, ya que fue cerca de las 11 de la mañana y no se tiene mayor información. La hipótesis principal de este momento es que podría tratarse de un robo, un posible robo que de parte de algunos maleantes de la zona que vinieron acá y al saber que eran dos personas, dos abogados, llegaron a la casa, los privaron de libertad a estas cuatro personas. Esa es una de las primeras hipótesis, pero no ha sido confirmada. Están haciendo todavía las debidas indagaciones, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, ya que también se mencionaba de que la señora, la persona que fue asesinada, la mujer, era también una empleada, según testigos de la zona, era empleada de la Fiscalía General de la República, pero eso todavía no ha sido confirmado por las autoridades. Vamos a escuchar un poco de los detalles del agente de la Policía Nacional Civil encargado de la inspección a esta hora. Escuchemos. La edad es entre 8 y 10 años, de los 18 a los 20, y una persona adulta entre los 40 y 45 años. Aparentemente son madre y hijas, y hay una cuarta persona, que es el padre, que se encuentra grave en un hospital. Al parecer el móvil puede ser el robo. Estamos en proceso de la investigación para ver qué información logramos recolectar y poder definir los posibles hechores. ¿Se tiene más pistas del momento? ¿Intentaron robar algo ellos en algún momento? Pues como no se ha elaborado un inventario, ni se ha hecho la inspección al interior de la vivienda, no podríamos definir si se llevaron unos objetos de valor o si no tocaron nada. Lo único certero es que tenemos a tres personas lamentablemente ahí fallecidas en su residencia. A esta hora, bueno, ya se tiene conocimiento de las identidades de las personas fallecidas. Se trata de Olga Lidia Salinas de Cardona, de aproximadamente 45 años, y sus hijas Catherine Alejandra y Olga Sofía. Ellas son menores de edad y quienes habrían sido asesinadas en la vivienda donde ellas estaban en este momento. Incluso también la persona lesionada es el padre de ellas. Todavía se desconoce, ya que solo se sabía que eran heridas de gravedad a la altura del cuello, según testigos que estaban en ese momento cuando fueron trasladados por la Policía Nacional Civil. No se tiene más detalles hasta el momento. No se desconoce si fue una banda criminal, si fueron organizaciones pertenecientes a pandillas. No se sabe exactamente qué fue lo que sucedió. Así que de momento vamos a esperar más detalles de parte de las autoridades. Quienes todavía están ahí. Inspecciones oculares están dentro de la vivienda en este momento. Así que más adelante se va a conocer más detalles de qué fue lo que ocurrió con exactitud. Así que esa es la información que le vamos a ampliar en la siguiente emisión de Noticiero Hecho. Jennifer, regreso contigo. Claro. Néstor, ¿se conoce con qué tipo de arma asesinaron a estas personas? ¿Se hablaba de un arma blanca? ¿Fue arma de fuego? No fue arma de fuego. Eso se descarta. Según las autoridades, sería un asesinato con lujo de barbarie, con arma blanca, ya que habrían sido degolladas esas personas. Incluso la persona que fue lesionada y que fue trasladada al hospital, el padre de las menores, también llevaba una herida a la altura del cuello con arma blanca. Así que es un hecho lamentable. Incluso las autoridades mencionan de que de momento no tienen ninguna captura al respecto. No se sabe quiénes lo habrían cometido. Así que bueno, esa información es desarrollo, Jennifer. Por supuesto, ya estaremos pendientes de qué más datos se puedan conocer de este caso. Gracias, Néstor. Buenas tardes. Feliz tarde, Jennifer. Y este fin de semana se reportaron varios homicidios, además del hallazgo de cinco cadáveres en una fosa clandestina en el Cantón Flor Amarilla del municipio de Santo Tomás. Las víctimas eran miembros de una misma familia. En búsqueda de la escena se caminó por varios minutos en una zona montañosa y de difícil acceso. La fosa se encontraba a más de un kilómetro bosque adentro de la colonia Flor Amarilla y el cantón Caña Brava de Santo Tomás. Según la fiscalía, en el lugar hay al menos cinco cuerpos de lugareños que fueron reportados como desaparecidos. Son cinco personas, cuatro del sexo masculino y una del sexo femenino, los cuales habían sido desaparecidos el viernes de pasado, que fue el viernes de vacaciones. Supuestamente fueron pedidos de libertad cuando regresaban de la procesión. Pues ahora se está procediendo ya a la exhumación de estos cadáveres. Ya se visualiza el antebrazo de uno de los cadáveres y una mano. Mientras las autoridades trabajaban para recuperar los cuerpos, aves de rapiña ya rondaban la zona. Criminología de la fiscalía asegura que por las proporciones de la fosa, todo indica que los cadáveres se encuentran en este lugar. Si están los cinco, que para mí pueda que sí estén, además del mal olor, que es característico, pero todavía no he llegado a los cuerpos. Los desaparecidos son cinco personas, todos miembros de una misma familia, identificados como Jesús Antonio, de 30 años, José Ángel, de 15, Jimmy Ernesto, Gabriela Vanessa y Gerson Alexander, de 20, todos de apellido Saldaña. Parte de piel, ¿verdad? Y es algo que hago constar también que puede ser por el estado de descomposición que presenta la parte de la piel que me mostraron, ¿verdad? Por el tipo de suelo, eso retrasa la descomposición de un cuerpo. Y estamos hablando, dicen que fue el mes pasado, ¿verdad? Tiene casi como unos 10 días, algo así, 10 o 15 días, concuerda el estado de descomposición de la piel que me mostraron con el tipo de suelo que tenemos acá en el lugar. Según la Fiscalía, las víctimas habrían sido llevados con engaños para luego asesinarlos. Los cementerios clandestinos son una práctica con frecuencia utilizada por estructuras criminales para tratar de esconder evidencia. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Raquel Herrera. Anoche, una mujer fue asesinada en el barrio Santa Anita de San Salvador. Aún se desconoce el móvil del crimen y las autoridades especulan que el homicidio está relacionado a la venta de droga. En el barrio Santanita, sobre la calle Málaga y la 17 Avenida Sur, dos sujetos aprovecharon la oscuridad de la noche para atacar con arma de fuego a una mujer que se encontraba en la esquina de esa avenida. Aquí se trata de una persona de sexo femenino, no identificada porque no tenía documento, y tenía aproximadamente entre 30 a 35 años de edad. pues a esta persona preliminarmente no se tiene nada establecido, solo se oyen rumores que dicen que una motocicleta, un sujeto o dos sujetos pasaron disparándole. La mujer que no pudo ser identificada por las autoridades rondaba por los 30 a 35 años. A pesar de no haber testigos del hecho, las autoridades ya manejan algunas hipótesis del crimen. La información es de que a bordo de una motocicleta y hallaron a esa muchacha y le dispararon. El móvil es por venta de drogas, al parecer, y le dispararon con 45. ¿Cuántos impactos? Al parecer fueron seis. Ante este tipo de crímenes, las autoridades lamentan la poca colaboración de la población para poder aclarar los hechos. Sin embargo, ante cualquier dato, se espera que posibles testigos puedan llamar a los sistemas de emergencia de la Policía Nacional Civil. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Y las autoridades de seguridad están atentos a la implementación y cumplimiento de las medidas extraordinarias en centros penales. Veamos qué dijeron este fin de semana. Siete centros penales del país están bajo la mirada de las autoridades, hoy más que nunca. El bloqueo de la señal de telefonía en la cercanía de las cárceles es una de las apuestas del Gabinete de Seguridad. Y aunque dos de las cuatro empresas ya se pronunciaron asegurando haber restringido el acceso a llamadas, el ministro dice que aún hay tráfico de señal. En todos ellos se encontró señal, en todos. De eso se notificó por escrito a las diferentes empresas, requiriéndoles que adoptaran de forma inmediata las medidas para cortar esas telecomunicaciones. De forma pues de que vamos a verificar este día, como otras mediciones que se están llevando a cabo, y de sus resultados dependerá cómo se va a proceder en ese caso. La depuración de custodios de las cárceles también es parte de las medidas a ejecutarse. Andáverde asegura que ya han iniciado un proceso. Hay varios casos, el último de ellos fue una investigación que se llevó por parte de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, con datos aportados por la dirección de centros penales de una red que operaba en el Centro Penitenciario de la Esperanza. Ahí se identificó pues una red. Seguridad ha manifestado que la vigilancia y las requisas en los recintos carcelarios serán permanentes, además de la restricción de las visitas. Y aunque familiares de Reo se preparan para pronunciarse respecto a las restricciones, Landa Verde opina sobre el tema. Nosotros estamos en la apertura de dialogar con cualquier institución u organización que tenga la preocupación de que se estén violentando garantías, derechos, de acuerdo a las medidas que han sido tomadas. Ayer ya tuvimos la verificación por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el Centro Penal de Quesaltepeque. Y pues se nos dieron algunas recomendaciones, pero en ninguna de ellas se hace ver que haya una violación, ni mucho menos que se esté sometiendo. Por ahora el paquete de medidas excepcionales, que ya son ley de la República, son la apuesta del gobierno para reducir el índice de criminalidad en el país. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Raquel Herrera. Las nuevas medidas de seguridad en los centros penales parecen no solo afectar a los privados de libertad, sino también a los habitantes en las colonias ubicadas en los alrededores de las cárceles por el bloqueo de la señal de telefonías. Si bien las nuevas medidas anunciadas por el Ejecutivo cuentan con la aprobación de muchos sectores de la población civil y de los partidos políticos, existe un grupo de la población que se ve directamente afectado por estas medidas. Conozcamos el sentir de la población que vive en las colonias, barrios y asentamientos en los alrededores de los centros penales. Internet no hay ni para hacer llamadas telefónicas, no hay los celulares, no funcionan desde las cuatro de la tarde. Para acá ya no funcionó ni una compañía. ¿Cuánto? Estamos incomunicados completamente y es un daño que tenemos, la verdad es un daño. No han quitado internet, no han quitado toda clase de comunicación, estamos totalmente incomunicados. Sé que se ha afectado bastante porque uno no puede recibir llamadas ni hacer, entonces como que descomunicado uno. Si bien el bloqueo de señal ha afectado a los pobladores, además se ve afectada la señal de internet y hasta del cable. Sin embargo, otros habitantes dicen que es un sacrificio que bien vale la pena, con tal que la violencia disminuya en el país. Bueno, sí, vea por el bienestar de las demás personas, sí, pero eso sí, pero el único problema es eso, de que por alguna emergencia que uno tenga o algo, como uno sale a trabajar y no se puede comunicar con la familia, ese es el único de ahí, por lo demás. De muriéndose tanta gente, verdad, mejor estar así sin señal. Las medidas de emergencia aprobadas por la Asamblea Legislativa la pasada sesión plenaria buscan apoyar las iniciativas del Ejecutivo para combatir la delincuencia en el país, pero se aclaró que estas podrían afectar la vida cotidiana de la población. Esta, por su parte, espera que las medidas puedan ser bien aplicadas para no verse afectados ante cualquier emergencia. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Al menos dos empresas de telefonía informaron este fin de semana haber iniciado el bloqueo de sus señales en las cercanías de al menos siete penales, los cuales fueron declarados en emergencia por las autoridades. El accionar de las empresas es en cumplimiento a las nuevas medidas extraordinarias en seguridad aprobadas para evitar todo tipo de comunicación desde las cárceles. En los comunicados también piden disculpas a los clientes que saldrán afectados con estas nuevas disposiciones. Y uno de nuestros equipos visitó el centro penal de Cojutepeque para verificar si realmente se han suspendido las señales telefónicas al interior y los alrededores del mismo. Veamos qué fue lo que se encontró. En el penal de Cojutepeque, ubicado en el centro de esa localidad, la señal telefónica está bloqueada. Lo confirman los negocios ubicados en los alrededores que ya se ven impactados. En esta venta de electrodomésticos han perdido contacto con clientes y proveedores. Bueno, sí nos ha afectado bastante porque el trabajo de nosotros solo es con clientes y usamos bastante las líneas telefónicas, ya sea que ellos nos llaman o nosotros, porque el trabajo de nosotros es cobro y venta, ¿verdad? Entonces, ahorita sí tenemos ese problema porque digamos que se nos ha parado el trabajo porque, ¿cómo le llamamos? ¿Con qué compañía trabajan ustedes? Con Claro, Claro y Tigo. ¿Los dos ya no hay señal? No. A mis espaldas, el reclusorio de Cojutepeque en el departamento de Cuscatlán, uno de los siete centros penales en estado de emergencia por la aplicación de medidas extraordinarias de seguridad, hemos comprobado que en efecto las compañías telefónicas han bloqueado su señal en los alrededores. Sin embargo, a 100 metros de distancia de este centro penal, específicamente en algunas compañías, el servicio es irregular. No todas las compañías de telefonía han aplicado de forma definitiva la medida como lo establece el decreto de disposiciones especiales transitorias en los centros penitenciarios. Una comerciante de recargas telefónicas que se encuentra cerca de este reclusorio solo ofrecía el servicio de dos compañías. Es la recarga de Tigo y la de Claro, cero, desde ayer. No hemos podido efectuar ninguna. Mis teléfonos personales tampoco tienen señal en Tigo. Hay otros que sí tienen señal. Solo para Movistar y para Digicel estamos vendiendo. Viviendas y población también se han visto afectadas y Dalia Sánchez llevaba más de una hora buscando recarga para su teléfono en el centro de Cojutepeque, una zona de mucho comercio. Por una parte pienso que está bien, por la seguridad, pero por otra parte también nos afecta porque nosotros también necesitamos para hacer llamadas tal vez de urgencia y no se puede, no hay señal. Ya busqué en varias partes y no hay señal. La mayor parte de la población que vive a los alrededores van a tener pérdidas, ¿verdad? Por su negocio, su venta, la señal incluso les perjudica, ¿verdad? ¿Usted tiene señal en este momento? En este momento ando con Claudia y no me da señal acá en esta zona, ¿verdad? Mientras el gobierno advierte con sanciones para aquellas compañías telefónicas que no cumplan a cabalidad. O eliminan la señal o las autoridades en función del decreto tomarán las medidas respectivas. Ya verá la opinión pública cuáles son esas medidas. Las vamos a dar a conocer cuando ocurran y pronto van a ocurrir si estas empresas no cumplen. La seguridad se refuerza en los siete reclusorios en estado de emergencia. En el de Quesaltepec, la libertad, este domingo se sumaron más elementos de la unidad de mantenimiento del orden y del ejército, ya que los perímetros de seguridad también se han ampliado. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cusco. Y las autoridades de seguridad realizaron anoche una requisa en el penal de Izalco en Sonzonate. Además, verificaron el bloqueo de la señal de telefonía en la zona, la cual aún no había sido bloqueada en su totalidad. Hemos constatado con personal especializado idóneo para este trabajo que sí las señales están saliendo del centro penal. Como parte de las nuevas medidas de seguridad anunciadas por el Ejecutivo, las autoridades de la Policía Nacional Civil y de Centros Penales realizaron una requisa a los privados de libertad del penal de Izalco en Sonzonate. Que no se van a quedar con los brazos cruzados. Va a proceder a la ubicación de todas las radioemisoras o de las antenas que están en las proximidades y se va a proceder a la desconexión. Otras de las medidas aplicadas fueron implementadas en el centro penal de Izalco, tales como el asegurar y restringir el paso en los alrededores del penal, el patrullaje constante de la PNC en conjunto con la Fuerza Armada en los perímetros del centro penitenciario. Y ante esto, lo que se espera es que las órdenes que se emiten desde el interior de los centros penales comiencen a disminuir y por ende los niveles de violencia puedan bajar en el país. Con imágenes de Gerson López, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Como parte de las nuevas medidas de seguridad en el penal de San Francisco, Gotera y Morazán, se desarrolló este fin de semana una requisa. Entre lo decomisado están 110 porciones de marihuana, 3 celulares, 15 chips, 6 baterías y un cargador. De igual manera, se continuarán con este tipo de acciones. En otras cárceles informaron las autoridades. Y precisamente desde esta mañana, las autoridades también realizan una requisa en el penal de Chalatenango, donde ya decomisaron varios objetos ilícitos y, por supuesto, en la emisión de Hechos Estelar, le brindaremos todos los detalles. Continuamos con más noticias. Se pretende que el municipio de Quezaltepeque quede libre de grafitis alusivos a las pandillas, por lo que hoy se inició el proceso de borrado de los mismos. Para ampliarnos la información, nos enlazamos con nuestra compañera Raquel Herrera. Adelante, Raquel. Muy buenas tardes. Jennifer, se trata de una estrategia de la Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada y la Alcaldía de Quezaltepeque para controlar los territorios asediados por estructuras criminales. Este día, el borrado de grafitis se registró en las cercanías del centro penitenciario de este lugar. Se han dividido ya en cuadrillas para poder realizar en las colonias en donde encontremos este tipo de grafitis. No vamos a permitir ya en estos sectores nuevamente que coloquen estos grafitis los terroristas. Así que vamos a comenzar aquí con el jefe de la Fuerza Armada que también está colaborándonos en el tema de la seguridad dentro de lo que es el recinto y alrededor del recinto, el comienzo de esta actividad dentro de la fase 2. Como parte del estado de emergencia en la cercanía del centro penal de Quezaltepeque, las autoridades aseguran que han allanado al menos 700 viviendas en busca de familiares y pandilleros de la zona. En lugar, también se mantiene un fuerte dispositivo en tres puntos de control de acceso al perímetro del centro carcelario. Estamos revisando los vehículos en conjunto con la Policía Nacional Civil y también a las personas en el perímetro de lo que es el centro penal. ¿Qué es lo que pretenden con esto? Con esto lo que se pretende es evitar que personal ajeno a la población tenga acceso directo a esta área que es un área que de acuerdo a decreto legislativo pues ha entrado en estado de emergencia para evitar que haya ingresos de ilícitos. Las autoridades han manifestado que las acciones se extenderán por todo el municipio a fin de controlar los territorios asediados por estructuras criminales. Hasta aquí me informe más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Gracias Raquel por esta información, buenas tardes. Y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, se refirió a las medidas extraordinarias que se han aprobado para frenar los delitos desde las cárceles. El controversial exmediador de la tregua entre pandillas criticó las medidas excepcionales a implementar en los centros penales propuestas por el Ejecutivo contra la criminalidad y aprobadas por los diputados este viernes. Salvador Ruano dijo que estas atentan contra el desempeño de la empresa privada y la libertad de expresarse. Se está atentando contra las libertades de comunicación y de empresa. Esa es mi percepción. Y el problema es que este gobierno no ha tenido la capacidad de tener a los elementos y a la estructura necesaria que garantice que estos sistemas de comunicación no entren a los diferentes centros penales del país. Entonces, en sí no es problema, para mi percepción, de las telecomunicadoras, sino de la infraestructura o de los encargados de los centros penales. Las medidas extraordinarias contemplan imponer sanciones a las compañías telefónicas que no bloqueen la señal de los teléfonos y tienen prohibida la instalación de antenas a 500 metros de las cárceles. Para Salvador Ruano, las medidas son parches para el grave problema de violencia que atraviesa el país. Si es para que le dé la respuesta a la población de tener tranquilidad, que bueno, pero si no va a funcionar, el tiempo lo va a decir. Y yo lo que espero es que la población en general podamos tener tranquilidad porque la merecemos y la necesitamos. De igual manera, las medidas contemplan la restricción o limitación de desplazamiento de reos a través del encierro. Con relación a este punto, el ex mediador de la tregua entre pandillas se abstuvo de comentarios. Yo me abstengo de poder seguir comentando al respecto para poder evitar malos entendidos y que la seguridad de nuestro equipo de trabajo, de nuestra gente, pues la debemos de mantener sin hacer especulaciones o dar comentarios que pueden entenderse de doble sentido. Ruano también aprovechó para llamar al gobierno a ser más abierto en la implementación de programas para el combate de la criminalidad, debido a que estos solo llegan a municipios gobernados por la izquierda. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Claudia Cuchco. Y en la Asamblea, los diputados analizan nuevas propuestas en seguridad, además de evaluar la ejecución de las disposiciones extraordinarias de los penales. En el lugar se encuentra el periodista Raúl Hernández para ampliarnos la información. Raúl, buenas tardes. Los diputados se pronunciaron por las nuevas medidas excepcionales ejecutadas por el gobierno durante este fin de semana en materia de seguridad, a fin de eliminar todo tipo de comunicación desde el interior de las cárceles. El objetivo es evitar que se ordenen ilícitos desde el interior de los recintos carcelarios. O sea, los teléfonos no entran caminando, han entrado con la complicidad de alguien. Entonces, esta es una medida bastante importante, pero tiene que ser complementada por otras medidas. Yo puedo decir lo que he visto con muy buenos ojos, que algunas empresas telefónicas desde el primer momento colaboraron y desde el primer momento comenzaron a hacer algunas de las cosas propias. Otras quizás se han tardado un poquito más, pero al final esperemos de que estas medidas vayan dando resultados. La gente ya no aguanta y la gente no merece que no hagamos nada. También se han propuesto nuevas medidas. Por ejemplo, este día se propuso aquí en la Asamblea la lectura bíblica en las escuelas, además de darle atribuciones a los ciudadanos para que se puedan defender del accionar de las estructuras delincuenciales. Por medio de los pastores estamos pidiendo que la lectura de la Biblia sea parte del quehacer educativo en las escuelas públicas. Miren, ya se está haciendo, lo hacen las privadas, entonces ¿por qué no hacerlo en las públicas? Lo que les asiste a ellos es legítima defensa. En primer lugar, que los respalda la Constitución y bueno, darles todo el soporte. Tampoco es una licencia para matar o perseguir gente, ¿verdad? Pero sí que tengan la capacidad de no permitir mareros en sus comunidades y que se puedan tomar incluso medidas extremas en base a la legítima defensa para defenderse. Por su parte, el gobierno también está evaluando llamar a mil reservistas de la Fuerza Armada y crear un batallón de choque para hacerle frente al accionar de las estructuras delincuenciales. Esta información la estaremos ampliando en Noticiero Hechos en la emisión estelar a las 8 de la noche. Pasen buenas tardes. Gracias y buenas tardes para ti también, Raúl. Diversas instituciones participaron en el primer festival por la armonía y paz que se desarrolló en Las Margaritas, en Soyapango, una de las comunidades con más alto nivel delincuencial del país. Según las autoridades, buscan recuperar los espacios públicos, además fomentar el desarrollo de la comunidad a través de la creación de un huerto comunitario y una cooperativa para la cría de tilapias. En el desarrollo de la jornada, impartieron consultas médicas gratis, además de otros servicios. Para los que no tienen cómo pagar un médico, está bien y es bien valorado. Hace poco me acabo de dar cuenta de esto, ¿verdad? Pero sí, mi prima me comentó un poco, así que trajo a la niña y al niño de ella para darle consulta. ¿Pero qué opina usted de que el gobierno desarrolla este tipo de actividades, que incluso va orientada a la prevención de la violencia? No, está bueno, excelente, ¿verdad? Es algo muy importante en toda comunidad. En otra información, las imágenes que usted verá en pantalla corresponden a un incendio registrado en la colonia Vista Hermosa de Changay, un municipio de Ilopango. Miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas y fueron necesarias tres motobombas. Sin embargo, el siniestro dejó daños en al menos seis viviendas, dos buses y un camión. En el hecho, ninguna persona resultó lesionada, mientras que las autoridades no brindaron detalles de lo que pudo haber provocado el incendio. De ser, le dieron fuego a la maleza para sembrar la gente de la colonia San Gerardo. Entonces, como la maleza está seca, todo lo que es la falda de la colonia Vista Hermosa es la que agarra fuego. Alrededor de unas seis viviendas que sí tienen daños bastante grandes. ¿Como cuáles son estos daños? Daños materiales, ¿verdad? Gracias a Dios no hemos lamentado víctimas, pero sí daños materiales hay bastantes. Seis viviendas son las más afectadas. Un motociclista identificado como Juan Cristóbal Serrano perdió la vida luego de protagonizar un accidente en su motocicleta en el kilómetro nueve y medio de la carretera troncal del norte, en el sentido que conduce de Apopa a San Salvador. De acuerdo a las autoridades, el accidente pudo ser ocasionado por el exceso de velocidad y alcohol. El ciclista iba aquí, ahí donde están la gente, ahí donde están ahí, se pegó en la valla. Entonces en el poste ese, pegó con el casco, ahí lo quebró y se fue el casco rodando y ahí fue que la moto se subió allí, y fue que él llegó a caer allá y la moto está más adelante. Solo iba ahí, se subió allá, pegó en el poste, ahí se despozó. O sea, exceso de velocidad. Exceso, y estado de ebriedad al parecer. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando volvamos, le contamos que la modificación en el recorrido de rutas en Sollapango generó caos y confusión vehicular. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Descontento entre los usuarios y un fuerte caos vehicular fue lo que provocó esta mañana las nuevas modificaciones en el recorrido de 19 rutas de Sollapango. Veamos. Así, lucía en las calles de Sollapango. Decenas de pasajeros bajaron de las unidades de transporte colectivo en calle Apila Seca para recorrer más de cuatro cuadras caminando y abordar los buses del Citrans. La modificación en el recorrido de 501 unidades de 19 rutas que circulaba en el centro de Sollapango ha tomado por sorpresa a los usuarios. Las rutas como la 41D y la 41D1 ahora transitan sobre el Boulevard del Ejército para pasar por el Redondeldiana e incorporarse a la décima avenida norte Pablo Texac para luego ir sobre la calle Franklin Roosevelt hasta llegar a la alcaldía y tomar la primera avenida norte. Al igual, las rutas como la 7 y las demás 41 dejaron de transitar sobre el centro del municipio y ahora recorren la avenida San José en las inmediaciones de la colonia Guadalupe para llegar al Boulevard del Ejército. La reubicación busca descongestionar la avenida Rosario Sur y permitir la circulación de los buses que tienen como base la terminal del Citrans. Sin embargo, estas modificaciones causaron confusión y descontento en la mayoría de los pasajeros y motoristas. Aunque las autoridades dicen que se busca descongestionar, los usuarios por ahora no comprenden este posible beneficio. Los buses no paran, van muy llenos porque ya en las siguientes paradas se están subiendo la demás gente, así que sí afecta bastante. No, no se puede pasar, no se sabe para dónde van ni qué va a pasar aquí. ¿Necesita más información? Sí, definitivamente que sí. ¿Le genera trazo? Sí, sí, mucho. Tengo que ir a abordar el Citran. ¿Cuánto tiene que caminar? De aquí al Boulevard del Ejército. ¿Y ese recorrido lo hacía antes usted? No. De abajo vengo caminando. ¿Y cuánto ha recorrido? Unos ocho minutos. ¿Le genera trazo? Espera el Citran porque entro a las siete. No voy a llegar a tiempo. Los buses están por pila seca. ¿Por qué? A saber, porque la misma gente sale y lo regresa uno para atrás. Y si cómo le hacemos, si va donde nos dicen allá para allá, agarramos. Al igual que las paradas de buses ubicadas sobre la avenida Rosario Sur, fueron trasladadas hacia el Boulevard del Ejército, donde transitan todas las rutas. La modificación de recorridos no es la primera vez que se hace. Aunque la diferencia es que hoy ha tocado el turno de uno de los municipios más poblados del departamento de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y un grupo de maestros se concentró frente al Ministerio de Educación para exigir el pago del 50% de la compensación por retiro voluntario. La periodista Claudia Cusco se encuentra en la zona y nos brinda más información. Adelante. Jennifer, amigos televidentes, saludos. Decenas de maestros han permanecido a lo largo de esta mañana protestando frente al Ministerio de Educación. Han exigido al titular Carlos Cancura, les cumpla lo establecido en el decreto aprobado en enero anterior que establece el retiro voluntario con una compensación de 12 salarios. El 50% de estos 12 salarios estaba previsto fuera entregado a mediados de marzo, algo que no se ha cumplido a la fecha. Escuchemos. Yo por mi persona he trabajado 37 años, 9 meses, y lo hice con mucha satisfacción porque me encanta mi trabajo, me encanta saber que el fruto que yo estoy dando se está viendo masivamente. Y me retiré porque la salud ya no es conmigo. Entonces, y ahora que me salgan con esto, lamentablemente yo siento que es una burla total. En dos partes nos iban a dar los 12 salarios, una parte en marzo y la otra en junio. Entonces, firmamos la boleta con lo de la bonificación y resulta que no hay fondos. Entonces, estamos acá pidiendo lo que es justo. Estos maestros aseguran que en enero fue el que recibieron su último salario y todos se encuentran en proceso de gestión de su pensión. Ellos están atravesando una situación económica agravante. Una comisión de maestros apoyados por sindicalistas ingresó para hablar con las autoridades, con el viceministro de Educación. Y horas más tarde les ha traído una respuesta a uno de los líderes sindicales. Les escuchemos. El viceministro de Educación se comprometió, bueno, cruzó algunas llamadas telefónicas en nuestra presencia con el Ministerio de Hacienda, al grado tal de que durante la presente semana se hagan las transferencias de dinero a los distintos departamentos. que de presentarse alguna dificultad para la totalidad de departamentos, se estaría sacando en esta semana los departamentos que contienen la mayor población e inmediatamente, lunes y martes de la próxima, se evacúa el resto de departamentos. Son más de 1.400 maestros los que están a la espera de un retiro digno con esta compensación de 12 salarios por los años trabajados de servicio. Algunos ya tienen mucho más y veían sus esperanzas en este monto que está por supuestamente hacerse efectivo a la brevedad. Seguirán la respuesta que se les ha manifestado esta mañana. De lo contrario, ellos no descartan el volver a las protestas. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Estaremos brindando más detalles en nuestra próxima edición de Noticias Adelante. Gracias, Claudia. Buenas tardes. Y en Santa Tecla también hubo protestas. Vendedores informales que fueron desalojados hace unos días solicitaron a la alcaldía una mesa de diálogo. A estas humildes mujeres que brutalmente fueron desalojadas de sus ventas en la cuadra del Hospital San Rafael. Defienden lo que según ellos por años ha sido su fuente de empleo. Estos vendedores informales de Santa Tecla sostienen que han mantenido sus puestos de venta en el costado poniente del Hospital San Rafael por más de una década. Somos personas necesitadas. Nosotros no podemos estar sin trabajo porque hemos venido luchando día con día para salir adelante con los gastos de nuestros hogares. Son alrededor de 20 comerciantes los que están ubicados en la zona y fueron desalojados la semana anterior por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Las autoridades afirman que esa decisión es irrevocable. Ahí es un hospital. Hay insalubridad. Hay inseguridad. Y ya se está deportando de esta situación. Los comerciantes, en su mayoría mujeres, buscan una alternativa a esa situación y luego de una concentración en los alrededores del hospital llegaron al Palacio Municipal apoyados por una diputada del Parlacen para solicitar una mesa de diálogo. No nos dan ninguna respuesta. Seguimos y nosotros, pues, primeramente Dios, mañana vamos a tratar de instalarnos en nuestros puestos. No les importa a los humildes qué hubieran pedido. Bueno, que se les quite, pero con una alternativa, con una solución. No es la medida extrema. A estas personas ya se les ha brindado la opción de vender en los dos mercados mayoritarios del municipio. Y en los siete mercaditos móviles ya existentes, dice el director general, quien a la vez asegura que mantendrán su palabra y no permitirán que los vendedores regresen a la zona ya recuperada. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. En otra información, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, aseguró que le apostará a la reelección en la Comuna Capitalina, esto al ser consultado por una nueva encuesta donde la población lo proyecta como principal candidato a buscar la presidencia de la República. Creo que queremos reelegirnos en el 2018, faltaría todavía eso, así que falta mucho todavía para una decisión de ese tipo. Creo que lo mejor sería reelegirse y continuar con los proyectos que estamos iniciando en San Salvador. Como ustedes han visto, son muchos, pero falta muchísimo. Arreglar San Salvador requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y un poco de paciencia. Así que por ahora el proyecto es la reelección en San Salvador. Durante el periodo de Semana Santa, 107.919 turistas internacionales visitaron el país, superando así la meta trazada que era de unos 101.000 turistas. Esto de acuerdo al balance de las autoridades que lo consideran el mayor crecimiento en la historia turística. El titular José Napoleón Duarte destacó que también estas cifras se han reflejado en el crecimiento en ingresos. Este es un crecimiento del 9.4%. Este es el mejor crecimiento que hemos tenido durante los últimos 7, 8 años y nunca antes se había tenido este crecimiento. Por eso quería compartirlos con ustedes. Nuestros ingresos turísticos en esta temporada llegaron a 70 millones de dólares. La proyección era, por supuesto, mucho menos que esto. Y en ese sentido nuestros ingresos desde el 2014 y desde el 2015, 2016 hemos ido aumentando sosteniblemente desde el 7% al 14%. Hacemos una nueva pausa cuando volvamos el escándalo Panama Papers pero antes lo dejamos también con información empresarial. Gracias a usted por habernos acompañado. Buenas tardes. Bendiciones.